Hola, hoy vamos a aprender a derretir el chocolate. En un recipiente vamos a colocar agua hirviendo. Vamos a poner un bolso que no apoye el fondo en el agua. Ahora, solamente el vapor va a ser el que va a derretir el chocolate. Chocolate con leche, cobertura con leche. Lo volcamos y lo dejamos. Solo con el vapor del agua hirviendo se tiene que derretir. No lo ponemos a fuego. ¿Por qué? Porque se pasa de calor y ahí es donde se quema el chocolate y se vuelve a endurecer. Entonces, lo que hacemos si no nos alcanza, si se enfría el agua, cambiamos el agua. Tiramos ese agua y ponemos de nuevo agua hirviendo que largue bastante vapor. Podemos ir entre medio moviendo el chocolate para que se vaya calentando y derritiendo. Es lento, pero no se quema el chocolate. Así lo vamos a trabajar para hacer huevitos de pascua, alturas para postres, baños. Este es cobertura. Los baños se trabajan igual. Y este chocolate es con leche. Después está el amargo, el blanco. El blanco es mucho más delicado porque es solo manteca cacao. Cada vez que se le va añadiendo algo, como leche o el blanco, va perdiendo pureza el chocolate. El verdadero chocolate es el amargo. Bueno, una vez que está derretido, ¿ves? Que queda bien, bien fluido. Si no les queda, se les endurece el chocolate. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el chocolate blanco. Ahora, volcamos el chocolate blanco. El chocolate blanco hay que tener mucho más cuidado que con el chocolate negro. Agua hirviendo. Ponemos el recipiente y empezamos a mover hasta que se derrita. Necesita mucho menos calor. Es más lento, pero necesita menos calor que el chocolate negro. Porque ya les comenté que el chocolate blanco se compone de pura manteca cacao. O sea, casi no tiene chocolate. Entonces, es mucho más delicado para derretirlo. Bueno, una vez que está derretido, el chocolate blanco también queda, ¿ves? Bien fluido. Al chocolate blanco le pueden echar color. Al negro le pueden echar, por ejemplo, crocantino, coco. Como para darle otra vista. Lo que sí tienen que tener precaución cuando la olla es casi del tamaño del bols, que no vaya a entrar agua. Porque, por ejemplo, al marrón lo pone blanco. Y al blanco lo tiende a cortar. Entonces, son dos precauciones que hay que tener. Ahora, con un pedacito de acetato. Y si no tienen acetato, les tiñen una radiografía en lavandina. Y les sirve de acetato. Podemos hacer altura para los postres. ¿Qué hacemos? Echamos chocolate negro. Y podemos hacerlo marmolado y jugar con los dos colores. Blanco. Con la espátula, espatulamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Esperar que se vaya el brillo. Cuando, una vez que empieza a opacarse el chocolate, podemos marcar la figura que queramos hacer. Y lo llevamos a la heladera. Una vez que se le fue el brillo, ¿Qué hacemos? Marcamos. Estas se llaman plumas de gallo. Se marcan. Se enrolla el acetato. Le ponemos un pedacito de cinta. Y así lo llevamos a la heladera. Una vez que ya estuvo en el frío, retiramos la cinta. Y despacito, abrimos el acetato. Y nos salen las alturas. Y así la pueden utilizar en copas, postres, dando altura en tortas. Ves que quedan marmoladas y se hacen del grosor que ustedes deseen. Bueno, espero que... Bueno, espero que les sirva para distintas ocasiones. Ahora que vamos a empezar con los budines, los pan dulces, pueden usar también para... para echarle... Nos vemos en la próxima clase. Va a ser de budines. Distintos budines. Y los invito a que se suscriban a YouTube. Y muchas gracias por seguir.